Hola, hola cáncer, que tal mis amores, mis hermanitos y hermanitas del signo de cáncer Soy Maribel, os doy la bienvenida a cáncer un día más Claro que si, a este vuestro canal, a tarot alma gitana Un placer cáncer, encantadísima mis amores de estar un día más Compartiendo estas maravillosas lecturas y predicciones a través de la llama de la vela Aquí la tenemos Una vela color verde turquesa, verde esmeralda Que más o menos viene siendo lo mismo Más o menos viene siendo lo mismo Bien Con nuestra maravillosa Salomé Vamos a compartir estas lecturas y predicciones Aquí veis que tengo una de mis barajas españolas Porque después, con Salomé también, pasaremos unos cuantos mensajitos cáncer De todo aquello que ella nos tenga que indicar para ti Muchísimas gracias cáncer por los likes Las visualizaciones, mis amores que me regaláis cada día en todos y cada uno de mis vídeos Gracias por compartirlos, por seguirme y por ese vuestro gran cariño Que recuerdo que es totalmente recíproco, os amos, quiero mis cáncer de verdad Y a todos mis suscriptores Cáncer mis amores Quiero dar también las gracias a todos los antiguos suscriptores Y gracias y bienvenidos, por supuesto, de todo corazón A todos los nuevos A quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya Totalmente gratis y sin que por ello te tengas que comprometer absolutamente a nada Eso es importantísimo También lo es el que tú actives campanita en cada vídeo que veas Para que recibas todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada Que más y más Que son lecturas muy generales Como siempre os digo, cáncer mis amores Y que nos pueden resonar a todos por igual Coge únicamente todo aquello que te esté resonando Y amóldalo a tu situación y circunstancias Lo que no, pues lo sueltas Si lo dejas al universo o si lo prefieres, lo dejas pasar Son lecturas a tiempo divino No tienen una fecha de caducidad Por lo tanto, todo te llegará en el justo y preciso momento Que el universo a tiempo divino considere que te tiene que llegar Ni antes ni después Sabéis que soy muy perfeccionista Aunque no soy virgo, soy cáncer Pero soy perfeccionista, lo reconozco No sé si es un defecto o una virtud Pero bueno, ahí lo dejamos A ver, a ver Vamos a comenzar Vamos a comenzar No sin antes de recuerdo Cáncer, aprovecha Benefíciate Aprovechate corazón de los beneficios que Maribel sigue aportándote A través de mi gabinete tarot alma gitana Solo tienes que llamar para llevar a cabo una consulta Con los mejores profesionales del mercado Llama a cualquiera de los números que tienes en la pantalla El llamar es entrar de manera inmediata y sin demoras de ningún tipo Y es poder hablar con grandes profesionales Con lo mejor de lo mejor Lo tienes en mi gabinete Maribel, estoy en un país determinado que no sé a qué teléfono llamar Porque me lo preguntáis a diario a través del correo electrónico Muy sencillo Al que tenéis en el gráfico debajo de la bola del mundo Más 34 910 20 9933 El resto, ahí tenéis los teléfonos El de España, el de Estados Unidos y el de México ¿Vale? Todo perfecto Pero llama, elige tus minutos El tiempo que tú desees para tu consulta Y beneficiate de ese maravilloso regalazo Que Maribel te está haciendo Ese regalazo de ese paquete de minutos Por lo tanto en ese mismo instante Se te estarán aplicando a los que tú has elegido Y qué va a pasar Pues que tu consulta Se va a ver de tiempo Más ampliada Mucho más extensa Claro que sí Puedes elegir también tu profesional de preferencia Bueno, en definitiva Es que todo lo que tú tienes Al llamar a mi gabinete Son ventajas Si unas buenas Las otras maravillosas Así que venga Maribel sigue tirando la casa por la ventana Regalándote ese paquetazo de minutos Venga, beneficiate de él No te lo pienses más Sal de todas esas incertidumbres Que están albergando en tu cabecita Y no te dejan vivir Tranquilo, tranquila Cáncer Comenzamos Al final del vídeo Te daré unos cuantos nombres De mi maravilloso y prestigioso Equipo de los mejores profesionales Vamos a comenzar Vamos allá A ver cómo acoplo A mi querida Salome Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito Salome Bueno, hasta ahí Vamos a ver, mis amores Cáncer Cáncer en Sol, Luna, Venus o Ascendente Mira Lo primero que me está diciendo Salome Para un grupo de los cáncer Dice que tengáis mucho cuidado Que hay enemigos Aunque tú no lo creas, cáncer Hay enemigos Que a día de hoy Te siguen acechando Cuando no es fiesta, mis amores Cuando no es fiesta Pues ajos y agua Porque no van a conseguir Venceros Dice Siguen teniendo los cáncer enemigos Que los acechan Dice Lo curioso es que Hay algunos De esos enemigos Que tanto pueden ser Hombres como mujeres Que disimulan Delante de los cáncer Ser personas hostiles Y buenas Hacia ellos Pero no es así Pero no es así Dice Corren un serio peligro Como no consigan Desenmascarar A esa gentuza Así de claro Ya sabéis que es muy clarita Así que Abrir Abrir el ojo Y cerrar la boca Tenéis que desmascarar A esos personajes A tiempo Dice que no deis crédito A los envidiosos Y envidiosas Que no deis crédito Porque dice Que ella ve Que pueden jugaros Una mala pasada Dice Yo soy muy clarita Más clarita que el agua Y así tal cual lo digo Como lo veo Yo también veo Para algunos de los cáncer Que están metidos En procesos legales O tienen que gestionar Papeles legales O algo que tiene que ver Con tema legal Aquí hay procesos legales Algunos de ellos Solamente van a poder resolver Esta situación Con el asesoramiento De abogado O abogados Pero tienen que Reflexionar bien Porque no todos Yo puedo ver Que hay algunos Que sin necesidad De tener que ir A ningún abogado Lo van a poder resolver Ellos mismos Lo que tienen que hacer Es mantener su fuerza Y su decisión No tener indecisión Si quieren Obtener Los objetivos Fijados Algunos de los cánceres Van a encontrar A una persona Capaz de comprenderlos Y de poderlos orientar Otros de los cánceres Van a estar recibiendo señales Ya sea a través de un libro De una música De una canción Me cachis en la mar Que estén muy pendientes Yo veo Que van a tener La gran ocasión De poder recibir Los cánceres Más sabiduría De la que ya tienen Y conocimientos Sobre todo Conocimientos De tipo espiritual Bueno Ya veis Mis cáncer Salomé No se corta un pelo Eso Muy clarita Bueno Todas ellas Toda mi gente Yo no he sacado a ellas Llevamos la misma sangre Entonces Y me siento muy afortunada Y Y a mucha honra De poder ser muy clarita Y hablar las cosas Como son A quien le gusten bien Y a quien no tan bien Ay como el agua Ay 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 como el agua Como el agua clara Ay clara del monte Ay como el agua Ay Ay como el agua Ay como el agua Ay lo dejamos Amores Vamos a ver Dice aquí dos personas Van a tener enfrentamiento Pueden ser familia política De sangre Pueden ser personas Conocidas Pero van a ser personas Que en definitiva Algunos de los cánceres Los van a querer meter En un lío En un embrollo Muy grande Deben de mantenerse A su aire Y totalmente alejados Y totalmente alejados De esta situación Porque si no al final Los que van a salir Malamente parados Van a ser ellos Que se cuiden De una persona O varias personas Que lo van a estar Culpando de algo Que ellos no han hecho Que no se impacienten Porque vienen cosas Que les venga dando Que les venga dando Esa estabilidad Y esa felicidad Que tanto tiempo Llevan buscando Los cánceres Y no lo han tenido Hasta ahora Lo que han tenido Han sido traiciones Y patadas Y bocetadas Si una grande La otra peor Pero ellos No pierden la fe Y yo les aconsejo Que no la pierdan Porque les viene Una gran renovación Quiero que lo sepan A sus vidas Nuevos amores Algunos de los cáncer Algunas Van a tener que decidir Entre dos o tres personas Mira tú por dónde Hay cáncer mis amores Ya sabéis Como es algo Me ya lo vais conociendo Que se cuiden De las personas Con muy buena fachada De las personas Que parecen Que dicen ser sus amigos Que les ponen La buena cara Que les pasan la mano A las chicas cáncer Por el pelo A los chicos Por el hombro Soy tu amigo Cuanto te quiero cáncer Es mentira Pura mentira Les cambian Las situaciones A los cáncer En los próximos días Que se quiten Esa inseguridad Por favor Porque les viene Gran abundancia No solo en el dinero También en el amor Y si están en búsqueda De empleo Van a encontrar Están muy tristes Algunos de los cáncer Porque tienen una mascota Un animalito Enfermo Ha tenido problemas Está teniendo problemas De salud Se va a ir recuperando Poquito a poco Otros Pobres míos Tienen la gran pena Y sienten el vacío Parece que tienen El alma rota Porque se les ha ido Un animalito Al otro plano astral Muchos de los cáncer Tienen Tienen a ver Cómo se dice esto En el plano terrenal Tienen Yo no lo sé Cómo se dice En el plano terrenal Tienen Tienen algo Que es como si fuese Artístico Algo que ellos Saben hacer Que me perdonen Yo no sé Cómo se habla En el plano terrenal Muchas cosas Es algo Como si fuese Artístico Algo que ellos Saben hacer O con sus manos O que cantan Cómo canta mi materia Cómo cantamos nosotras No sé Qué tipo de canción Si será la misma Que cantamos nosotras El flamenquito Las rumbitas Bueno A lo mejor Es otro tipo de canciones No lo sé Yo entiendo de lo mío Del flamenco De las rumbas gitanas No entiendo Otras cosas Pero hay algunos Que saben Saben cantar O que saben A lo mejor Pintar un cuadro Yo lo que puedo ver aquí Es que lo tienen ahí Como escondido Como tapado Que lo saquen Me cachen la mar Que lo saquen Que lo den a conocer Que pueden ganar Muchos dineritos A ver A qué difunto Le deben una misa Porque ellos prometieron Hace años Una misa A un ser querido Que partió Para el otro plano Y qué ha pasado Con esa misa Tenéis que dársela Para que ese espíritu Descanse Por fin En paz Sin gracia de Dios Algunos de los cánceres Van a llegar A un acuerdo De problemas Que están teniendo Con papeles Parece ser Con temas De familia Ya sea familia De sangre O política Van a llegar A un acuerdo Aunque les toque Por ello Tener alguna pérdida Pero les va a merecer La pena Más vale pájaro Hermano Que siento volando Señores Cuidado Hay personas Que están pendientes De todo lo que tú haces Cáncer De todo lo que tú dices De todo lo que tú hablas Si hablas a voces En tu casa Si sales Si entras Si te has comprado Un nuevo perfume Porque hueles diferente Si llevas un nuevo vestido Si te ha traído un novio A la puerta de tu casa Que os pasa Tenéis mucha intranquilidad Esa intranquilidad A los cáncer Les está Les está quitando De que puedan dormir En condiciones Que pasa aquí Cuanta maldad Ha habido Hacia muchos de ellos Y cuidado Que lo estoy diciendo Desde el principio Que estamos hablando Desde el principio Que yo estoy mirando Y hablando A través de mi materia Señores Lo estoy diciendo Que tengan cuidado Con enemigos Que aunque parece Que están calladitos Que no dicen nada Y los cáncer Dicen Bueno Ahora yo no tengo Tantos enemigos No pasa nada No hay nada fuerte No hay nada Dice aquí Muchos de los cáncer Han nacido Para ser reyes Señoras y señores Y les han Les han tirado Su corona A los suelos Han perdido Su trono No hay nada Pero que se refortalezcan Y se pongan En su sitio Porque de nuevo Van a recuperar Su trono Y su corona Pobres míos Algunos de ellos Tienen pocas ganancias Y lo están pasando Y lo están pasando Muy mal Yo os digo Que luchéis Y persigáis Lo que queréis Y lo que necesitáis Que lo vais a conseguir Os lo dice esta gitana Yo soy sabia ¿Sabe por qué? Os está viniendo Toda esta situación Porque tenéis cerrados Los caminos Porque te los han cerrado De muchos enemigos Que tienen Hay uno muy fuerte Que no da La cara Porque algunos De los cáncer Ya saben Quienes son Sus otros enemigos Están teniendo Ingresos De dineros Muy pocos Muy mínimos Pero todo esto Por lo que Por lo que yo Estoy viendo Y les estoy diciendo Van a estar recibiendo Apoyos De un hombre Van a ir a un hombre Brujo Evidente Como lo quieran llamar Es un hombre De muy buena estrella Le va a estar ayudando Si señor Le va a estar ayudando Van a poner en presas Algunos de los cáncer Y los que ya los tienen Han intentado tirártelas Por el suelo Tu empresa O tus empresas No se lo creen Ni ellos Te lo dice esta gitana Tus empresas Van para arriba O tu empresa Me da igual Que tengas una Que tengas varias Veo aquí Que muchos de los cáncer Aman Aman Las mascotas Pero sobre todo Los gatos Muchos de ellos Tienen gatos Otros Perrito Ya lo vamos a ir dejando Puedo ver Que otro grupo De los cánceres Diene un dinero Es una buena cantidad Ellos a lo mejor No lo esperan tan pronto No cuentan No contaban con ellos Pero si Yo tengo para decirles A los cánceres Que el número 5 Les va a dar mucha suerte El 4 El 7 Y el 21 Que tomen nota Cáncer Cáncer Esta gitana Os manda muchas bendiciones Mucha paz Mucho amor Para el mundo Para vosotros Dios Os bendiga Hoy Mañana Y siempre La buena estrella La buena fortuna Recaída Recaída Sobre vosotros Así sea Amén Bien Amores Mis queridísimos cáncer Vamos ahora Lo prometido es deuda Vamos a echar Unas cuantas cartitas No muchas A ver que tiene que transmitiros Salome A través de Mi baraja española Aunque creo que ya está todo dicho Porque vaya charla Que os ha dado Pero Y habla con la verdad Dice yo soy una muerta De palabra Lo que digo no es en vano Salla Salome Para cáncer Cáncer En sol luna Ascendente Menos cáncer A ver que mensajes A través de esta baraja española Tiene Salome Para cáncer Uy Como vuelan Mira, 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 mira Cayó de pie Las dedoros Ja, ja, ja Ay, qué buena Es única Y el amor Y el amor, el amor, el amor Ya se lo he dicho yo Ja, ja Venga Ya está No viene uno Ya lo ha dicho Vienen dos o tres amores Vais a tener Para elegir mis cáncer Mira Dice que la leamos en abanico Vamos allá Mis amores Vamos a leerlas en abanico A ver, amores Efectivamente Llega un dinero En puertas Ya mismo Sale la llegada de un dinero Sale la llegada también De un enamorado Con energías de agua Bastante en agua En puertas Lo que es en puertas Es ya, ya, ya Sin pérdida de tiempo Si te debían un dinero Te lo van a estar pagando De lo que sea Si te desaprobaron un crédito Ahora te lo van a estar Aprobando cáncer Mira Triunfo total y absoluto En el dinero En el dinero Pero también en el amor Esto En mi tierra Para mí Y para todas las claves De toda mi santa familia Los que están en el cielo Y los que están en la tierra Esto es Proposiciones De unión De convivencia O de casamiento Por parte de una persona Que está O va a estar locamente enamorado Enamorada de ti Que lo sepáis Yo tengo mis propias claves Cáncer Y las de toda mi familia Nosotros no lo hemos aprendido Por libros Ni por internet Ahí está Y alguien Que te va a amar muchísimo Salen lazos fuertísimos De amor Y de cariño Pudieras ser una persona De signo de agua Rey de copas O ascendente en agua También pudieras ser fuego Con ascendente en agua Pero bueno Esto para alguno de vosotros Puede ser un jefe O alguien que vas a conocer Has conocido Vas a conocer Por motivos laborales O que trabaja en tu empresa O que se quiera ser socio tuyo Lo que quiera que sea Estamos hablando en andaluz No me importa mucha honra Porque llevo sangre andaluza Vamos a ver Ahora bien Por otro lado Por otro lado Aquí te dicen También mucho cuidado Con una persona De signo cáncer Piscis El corpio ascendente La trampa La mentira El engaño O el posible robo Con el siete de espadas Mucho cuidado Para otros u otros Aquí dicen Que tú tienes Todos los caminos Completamente Cortados Y cerrados Gracias Por decirlo de alguna manera A una es O a un es ¿Vale? Con energías de agua Pero puede tener el signo Que tenga ¿Vale amores? Aquí Hasta aquí lo dejamos Hasta aquí Ya sigo ahí Con salomé Entonces estoy que no estoy Tiri tiri Vale amores Hemos llegado al final De Vuestro vídeo Mis cáncer Os quiero muchísimo Si os ha gustado el vídeo Yo os invito A que me regaléis Un like Un dedito para arriba Un me gusta Que viene siendo lo mismo Ya que lo compartáis Esto y todo Los que veáis aquí En el canal Cáncer Mis amores Os paso unos cuantos nombres De mi maravilloso Y prestigioso equipo De grandiosos profesionales Claro que sí Lo digo con la boca llena Porque es así Es la verdad Y cada día Todas las personas Que llamáis a mi Gabinete maravilloso Lo compro Podéis comprobar Tenemos a Álvaro Tenemos a Álvaro Álvaro portuguesa Mamen Abigail Sandra Rosy Bárbara Trini Aurora Trinidad Casandra Esmeralda Caridad Bárbara ya la mencioné Libertad Davini Antonella Roberto Zafiro Salomón Antonio Jacobo Paco Jonathan Manolo Juan Miguel Ángel Saúl Samuel Jorge Oscar Lucas No sé si me dejó alguno de mí Bueno De los chicos hay muchos más Doy unos poquitos Simplemente De las chicas también Carmen María Amparo Gala Paz Luna Estrella Luz Abigail Creo que ya lo había dicho A ver Mencía Con M de Maribel Carmen María Amanda Gladys Encarni Alicia Victoria Darme un segundo Un segundito Tenemos también A Noa Noa Así como suena Un segundito Pues la vamos a dejar ahí La dejamos ahí Podría estarme en un vídeo dos horas Mencionando todos los nombres Os recuerdo que están a 24 horas En mi gabinete no se cierra Hay turno de noche completo De mañana y de tarde No cerramos De acuerdo Por lo tanto ahí tienes A mi magnífico equipo Hay tres turnos diferentes Turno de noche Mañana y de tarde De lunes a domingo Los 365 días del año Ok cáncer Entonces el llamar Es entrar de manera inmediata Sin rollos Sin esperas Personas Buenísimos Profesionales Y además Súper transparentes Te van a estar hablando Con esa total Y absoluta verdad Sin filtros Sin mentiras Y sin contarte Ningún cuento Chino Ni chino Ni de ninguna forma ¿Vale? Ni ninguna historia Para no dormir ¿Vale? O sea Como digo Todo lo que te vas a encontrar En mi gabinete Son ventajas Son maravillosas Y llévate ese regalazo De minutos Por Dios No te lo pierdas Os quiero cáncer Os envío besitos Luz Y bendiciones Chao No te lo pierdas